Yo, actual MC Yo, dice Euforia me genera cada trazo que se brinda Tratar no abandonar más allá de la decepción El lenguaje que manejo lo uso como tinta y como papel dentro mío Tengo el corazón, es inspiración lo que vivo para hacer mis canciones Música transmitiéndose a través de mis sentidos Día a día voy creando por medio de renglones Los cuales se representan en cada latido Poder decir lo que quiero sin una pizca de esfuerzo Imaginar, crear, frasmarlo en una canción Poder tomar un pensamiento y convertirlo en verso Juro que no he encontrado una mejor satisfacción Hago lo que amo tan solo por instinto Todo lo que me rodea hoy me llama a escribir No elegí el hip hop por hacer algo distinto Muchos no lo entienden pero lo elegí porque es vivir Encuentro sensaciones, convicciones que me guían Emociones, instrucciones que me da la poesía Te repito desde chico mis pasiones las seguían No era porque yo quisiera que el alma me lo pedía Avanzo y no pendiente de lo que me espera Solo vivo el presente dando todo allá afuera Muchos temen a morir, no se animan a vivir A mi me atemoriza no disfrutar a mi manera Aplausos no quiero, es normal que uno los pida Pues yo solo me expreso siguiendo una melodía Lo hago en cada momento, cultura y cuatro elementos Les puedo asegurar que esto si es vida Hoy día me dicen que solo he sabido cerrarme Que no hago otra cosa, entonces me tratan de maula Tienen razón, no me arrepiento y no quiero escaparme Me encerra en el movimiento y amo estar en esta jaula La cual está llena de conocimiento Que no está por estar, tiene su fundamento Que despierta y atrapa hasta el que está menos atento Encierra a muchos pero libera pensamientos Es lo que siento continuamente Disfrutar de lo que hago, ese es mi gran desafío Mi estilo de vida, sí, naturalmente Hablé de pensamientos y estoy libero Los míos quienes van y vienen Volando en mi ambiente Ayudándome a elegir entre buena y mala gente Como el toro por la sasta Ni siquiera eso me basta De lo que hago, lo que no, y su por qué yo soy consciente Sé que hay personas que en mí no confían No les debo nada, no les pido que sonrían Esta es mi espontaneidad No me creo el dueño de la verdad Pero sé que soy el dueño de la mía No me creo el dueño de la verdad Pero sé que soy el dueño de la mía Avanzo y no pendiente de lo que me espera Solo vivo el presente dando todo allá afuera Muchos temen a morir, no se animan a vivir A mí me atemoriza, no, disfrutar a mi manera Aplausos no quiero, es normal que uno lo pida Pues yo solo me expreso siguiendo una melodía Largo en cada momento, cultura y cuatro elementos Les puedo asegurar que esto sí es vida Aplausos Aplausos Aplausos